Educafin promueve la formación de jóvenes líderes por medio de sus iniciativas. El día de hoy conoceremos la historia de Enrique Delgado. Él es egresado de la segunda generación del programa Gobernadores. Enrique, eres originario de León, Guanajuato, con una amplia trayectoria. Licenciado en Derecho, Licenciado en Negocios Internacionales. Háblame sobre tres puntos específicos que han marcado tu vida profesional. El primero de ellos sería haber estudiado dos carreras al mismo tiempo. El segundo, haber sido parte del programa Gobernadores Iniciativa Guanajuato. Y el tercero, a mi regreso a México después de esta experiencia, haber sido invitada a formar parte del equipo de Educafin en el tema de internacionalización. Tu historia es uno de los casos tangibles hacia la internacionalización de nuestro estado en el sector educativo. ¿Me puedes platicar sobre el concurso que ganaste en Harvard? Y también sobre la participación en la organización de uno de los eventos de la UNESCO. Bueno, a raíz de haber ganado el programa Gobernadores en Washington, D.C., este mismo proyecto fue presentado a un concurso que se llama Lab de Ideas en Harvard y fuimos uno de los siete proyectos ganadores para ser presentados precisamente en esta universidad. A mi regreso a México, fui invitado a formar parte del equipo organizador del séptimo encuentro de redes universitarias de la UNESCO aquí en Guanajuato. Este encuentro tenía como objetivo el conjuntar escuelas de toda Latinoamérica para compartir experiencias sobre el tema de la internacionalización. ¿Qué tal si me platicas cómo llega a ti la oportunidad de ser parte de la segunda generación del programa Gobernadores de esta iniciativa que Educafin tiene? Sí, creo que sí. De hecho, es una experiencia algo divertida, precisamente porque yo había sido parte de los candidatos para la primera generación de programa Gobernadores. Después de haber recibido retroalimentación por parte de Educafin, no me eligieron esta primera generación y fui seleccionado para la segunda después de haber hecho ajustes tanto en mi perfil como en el proyecto de política educativa que había presentado. Entonces surge precisamente de esto. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para obtener esta experiencia internacional? Realmente son muy sencillos. El primero de ellos es tener un nivel medio de inglés, no te piden que sea totalmente fluido. El segundo de ellos es presentar un proyecto de impacto para el estado de Guanajuato en distintos sectores. El mío específicamente fue relativa a educación. Y, bueno, requisitos sumamente sencillos como tener cierto promedio, haber alcanzado cierto grado de estudios. Pero realmente los más difíciles, por así decirlo, son el nivel de inglés y el proyecto de política en algún sector. ¿En qué consistió tu estadía en Washington, D.C. y qué fue lo que más disfrutaste? Sí, bueno, la estadía consiste en tres partes principales. La primera es tomar cursos de política pública y desarrollo de proyectos en The Washington Center, hacer un internship. Yo personalmente tuve la oportunidad de hacer prácticas en la Embajada de México en Estados Unidos y además un tercer componente de servicio social. Lo que más disfruté fue el dinamismo político y cómo te envuelve la ciudad en todo este hambre de conocimiento por crear nuevas iniciativas y cómo te das cuenta que la satisfacción personal no va a llegar hasta que estos proyectos que tú estás desarrollando los impactas en tu comunidad. El haber tenido esta oportunidad de vivir la experiencia, pues te permitió colaborar con algunos otros proyectos importantes, con algunas organizaciones internacionales, ¿sí? Como la OEA y algunos otros. Sí, bueno, a mi regreso del programa Gobernadores, fui invitado por Educafin a ser parte de su equipo en el tema de internacionalización. Junto con ellos estuvimos desarrollando iniciativas de la mano de organizaciones como la OEA, UNESCO, Amexid, Harvard, el Fondo Mundial y todas estas con el objetivo de brindar oportunidades del tema internacional a todos los jóvenes del estado de Guanajuato. Y ahora viajarás a Francia a estudiar una maestría, también con el apoyo de Educafin. Quisiera que dieras un mensaje de lo que ha representado para ti formar parte de esta segunda generación del programa Gobernadores de esta importante institución. Mi mensaje para los jóvenes es que apliquen a todo este tipo de convocatorias, que realmente el valor profesional, académico y personal sobre todo que te dan, son invaluables y son oportunidades que sin duda impulsan tu desarrollo profesional y te permiten cumplir tus sueños. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.